Número 2 ¡Ey! ¡Ey! ¡Rucha, vay! ¡Arme! ¡Rucha, vay! ¡No, mira! ¡Se me venía! ¡Ok, amigas! ¡Llegó ahora! ¡Llegó ahora! ¡Llegó ahora! ¡Está muy arruinado! ¡Por primera vez! ¡La primera vez en México, California! ¡Llegó ahora! ¡Mirán Marínez! ¡Vamos a la California! ¡Vamos a la California! ¡El hijo! ¡Lórico de la California! ¡Llegó ahora! ¡Vamos! 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 ¡Se le pide para que vengan! ¡Que no tenemos nada de control! ¡Esta lucha será una lucha triangular! Directamente Del Japón Directamente Mr. Champo 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 Hablando de algunos Directamente de la Ciudad de México Lesión Adiós Hijo crónico De Tijuana, Baja California Que viene a la casa Por primera vez a conquistar todas las banditas Con ustedes RONCEMERIO Hasta yo me emocioné Yo creo que se enojó Porque no le bailaron Yo creo que se enojó Porque no le bailaron Baila plátano Báilale plátano Báilale plátano